Y con amor, con eso, se cae. Me estás pidiendo que vuelva a perdonarte, que porque nunca me dejaste de amar, que solo un tiempo te tomaste, para tu mente así poder aclarar. Pero qué triste, cómo decirte, que ese lugar que tú dejaste, por tanto tiempo te ausentaste, de que ahora no sé, cómo explicarte, que otra en tu lugar, ha llegado para amarme. Ella ha llenado esos espacios, que tú dejaste, para poder olvidarte. Y otra en tu lugar, ha ido borrando tus caricias, aquellas que con tanto esmero, construías cuando me querías. Pero se te olvidó. Que pronto se te olvidó, lo bonito de este amor, y hoy regresas derrotada, implorando mi perdón. ¿Cómo es eso? Es que Somos Uemisi Pero qué triste Cómo decirte Que ese lugar Que tú dejaste Por tanto tiempo Te ausentaste Y ahora no sé Cómo explicarte Que otra En tu lugar Ha llegado Para amarme Ella llena De esos espacios Que tú dejaste Para poder Olvidarte Y otra En tu lugar Hay no borrando Tus caricias Aquellas que Con tanto esmero Construías Cuando me querías Pero se te olvidó Pero se te olvidó Pero se te olvidó ¡Muchasmuchas! ¡Muchasmuchas! Fedora